Buenas tardes compañeros, puedo informarles que el Tribunal Electoral dio a conocer que va a proceder a sancionar a aquellos precandidatos que participaron en las elecciones primarias del PRD y que no presentaron ese informe de gastos cuya fecha concluyó el pasado 1 de octubre. Y es que se habla de unos 485 precandidatos a los diferentes puestos de elección que no han cumplido con las nuevas reglas electorales. Sin embargo, conversamos con la presidenta del Comisión de Elecciones del PRD y también con asesores legales de este colectivo político. Ellos dieron a conocer que no están de acuerdo con estas nuevas legislaciones. Sin embargo, van a cumplir y están instando en estos momentos entonces a aquellos precandidatos a que acudan al Tribunal Electoral y también a que procedan entonces a pagar esta sanción que es alrededor de 3 mil dólares. Escuchemos. La cifra que nosotros manejamos es de 432, el corte final. Lo cierto es que áreas de difícil acceso, algunos candidatos que no pudieron oportunamente acreditar este informe, pero estamos dándole seguimiento, el asesoramiento, el PRD ha estado dando el acompañamiento a todos estos precandidatos para que entreguen su informe. Nosotros hemos estado pendientes en las 26 áreas de organización, hemos tenido auditores a disposición de nuestros precandidatos y vamos a acompañarlos a culminar este proceso en un éxito. ¿El conocimiento también? Bueno, recordemos que toda esta legislación ha sido también, además de novedosa, muy rápida. Todo cambia. Tenemos términos que se ajustan muchísimo a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Manejábamos campañas de 5 años ininterrumpidos. Ahora tenemos campañas en 45 días. Es un cambio importante y sustancial que también hay que ser tolerantes. Y nosotros sí le pedimos que lo hicieran puntualmente. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral está sancionando con 3 mil dólares a los aspirantes que no hayan presentado ese informe de gasto. Hayas perdido o hayas ganado, tenías que presentar al Tribunal Electoral un informe de gasto. Nosotros inclusive analizamos la posibilidad de que se pidiera una prórroga, porque hay compañeros, sobre todo, compañeros que compitieron, que son de áreas muy apartadas y lejanas y que no conocen tampoco esta materia de contabilización. Y según el PRD atribuye esta falta a que existe desconocimiento de las nuevas reglas electorales de parte de algunas personas, en este caso algunos precandidatos del PRD que participaron en estas elecciones primarias. Según cifras que manejamos, de 17 precandidatos al cargo de presidente, solo presentaron 16 su informe del cargo de diputado, 246 aspirantes, 224 lo presentaron, alcaldes 346 precandidatos, solamente 318 presentaron su informe de gastos y el cargo de representantes que sumaron 2 mil 132 precandidatos, solo 2 mil 284 cumplieron con las nuevas reglas electorales. Por supuesto, en Noticiero Estelar estaremos ampliando esta información.